¿Qué es el caso de Feritalia? Recientemente un caso ha salido a la luz en el que Feritalia ha sido acusado por una mujer de 16 años de abuso sexual. Según un documento emitido por las autoridades, el incidente habría ocurrido el 11 de enero pasado cuando el presunto agresor, mediante engaños, trasladó a la víctima a una residencia en la colonia Constituyentes en Huizquilucan, donde supuestamente la agredió sexualmente. Posteriormente, el 22 de marzo, el imputado habría amenazado a la víctima con difundir videos y fotografías de ídole sexual, llevándola nuevamente al mismo domicilio para cometer otra agresión. Por otro lado, Rodolfo N., conocido en redes sociales como Fofo Márquez, se enfrenta cargos de tentativa de feminicidio. El 22 de febrero, el individuo habría agredido a una mujer en un estacionamiento de San Mateo, Naucalpan, tras un incidente relacionado con su vehículo. La víctima alegó que Fofo Márquez, al sospechar que ella intentaría huir, comenzó a agredirla cuando ella iba a recoger los papeles del auto. El 10 de marzo, el acusado fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva justificada. Ambos youtubers, Feritalia y Fofo Márquez, quienes anteriormente exhibían un estilo de vida lujoso en sus redes sociales, se encuentran actualmente en el mismo penal con altas tasas de hacinamiento, aunque se rumorea que podrían estar en condiciones diferenciadas debido a pagos adicionales. Ambos se enfrentan sus respectivos procesos judiciales. La audiencia de Feritalia se llevará a cabo el día 2 de septiembre, mientras que Fofo Márquez tendrá su audiencia en otra sala de los juzgados. Para El Salmantín y la Neta del Bajío, Humberto León.